hola que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un juego de navidad que me encontré ahí buscando en internet y me pareció interesante y trata de que bueno el juego se llama estilo santa y trata de que somos un santa sigiloso perdón la voz somos un santa sigiloso estilos sigilo y santo pues ya saben que es santa no mucho misterio ahí como iba diciendo pues vamos a ser un santa muy sigiloso ya lo jugué yo pensé que no va a ser un tutorial o sea porque al inicio te pone tutorial bueno pensé que era el tutorial está el inicio y resulta que era nomás eso un nivel y yo me quedé no puede ser yo solo pensaba que era tutorial está practicando pero no resulta que era un juego completo ya y yo ah que bien o sea lo que tenemos de juego es solo un nivel pero yo creo que está bien que lo podemos vamos a darle iniciar mientras comento y como ven me sale tutorial yo pensé que era el tutorial pero eso solo te explica pues eso es el tutorial yo pensé que el nivel en si era el tutorial era como una introducción hacia todos los demás niveles pero no resulta que no y aquí dice tutorial encuentra la llave dentro de la casa y desbloquea las puertas bueno la puerta luego apresúrate y entrega todos los regalos cerca debajo del árbol y yo yo pensaba que esto solo era un tutorial y no es esto y la verdad me estaba pasando muy mal dije si para estos me trabo para hacer esto el tutorial dije como es que como es que no me sale pues y yo porque me tarde un chorro en poder pasarlo y yo bueno no no un chorro ¿cuánto? unos 20 minutos más o menos me habré tardado solo en pasar este nivel y yo no puede ser como es que me tardó tanto y dije que manco estoy si solo esto es el tutorial como estar los otros niveles pero no resulta que solo era esto ya yo me quedé ah ok todo bien entonces y pues yo creo que para esta fecha en la que estamos ya en diciembre y tal navidad pues ya prácticamente hoy es navidad estamos a 23 no 24 perdón a ver espérame 24 pierdo la noción del tiempo estaba checando que día era para que vean que en las vacaciones pierdo mucho la noción del tiempo vamos a apresurarnos y como pueden ver dentro de la casa tenemos guardias si guardias es como que oh que hay y pues tenemos que ser muy sigilosos abrir exactamente la puerta que acabo de abrir y apresurarnos pero justamente viene un tipo ahí lo pueden ver con una linterna y anda vigilando toda la casa entonces ese tipo es el que nos la va a dificultar un poco pero ya uy casi la riego ay no no por favor no me digas que vienes te voy a matar no vengas por acá oh no por favor vete 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 gracias 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 ay dios ese tipo me la estuvo regando un chorro pero ya como lo juegue tengo una práctica tremenda y yo digo que me la voy a pasar en muy poco tiempo yo creo que este video va a tardar muy poco espero y por alguna razón extraña se huyó ah no no se huyó pensé que era un candado pensé que se había huyado las texturas del regalo pero no es una bolsita me engaño y pues como pueden ver nuestro único objetivo es ser sigilosos y entregar los regalos eh así que vamos a empezar a moernos por aquí vamos hacia la puerta donde se encuentra el árbol por acá por acá por acá se encuentra el árbol presurémonos presurémonos casi ok un regalo entregado y el tipo se está adentrando más a la zona o sea como que ya dice algo puede haber aquí déjame adentrarme un poco más a ver que encuentro o sea que da el tipo nosotros estamos como que ah vete y entonces pues yo estoy intentando aquí huir y la verdad o sea creo que no había apreciado tanto el trabajo de santa antes pero ahora que lo jugué a este juego estoy empezando a apreciar más el trabajo de santa la verdad porque porque entrar a una casa como un ladrón debe ser muy difícil porque obviamente santa entra de forma sigilosa a las casas y entrega los regalos como si fuera un ladrón obviamente no entra por una chimenea o sea que santa entra por una chimenea eso es muy viejo ya ahora el nuevo santa entraba ay no más viene para acá ay no más ay no más viene para acá ay ese ay ese uy pensé que iba a hacerse más para acá ok ok ya se está yendo por favor no te metas ahí no te metiste gracias 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 ok vamos a entrar vamos a toda velocidad a toda velocidad a todas como diría un español vamos apúrate vamos corre corre por lo que más quieras santa corre no vieron la barrita como subió subió así súper rápido pensé que me iba a atrapar pero no dios acabo de sufrir por unos unos segundos algo que no probé si me podía esconder aquí atrás del librero cuando pase por aquí no sé si me ve vamos a intentarlo ojalá ojalá no pase nada ningún bug o algo extraño y me vea ahí porque no me vea no me vea no me vea perfecto todo saño saño todo saño perfecto ya ni se habla todo salió perfecto como obviamente lo planeaba no fue nada de suerte vamos por aquí vamos 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 no sin duda alguna fue suerte la verdad sufrí mucho cuando estaba jugando y yo solo pensaba que era un tutorial yo estoy inocente pobre niño inocente solo es un tutorial pero no no señores y señoras no pero bueno no creo que les toque tanto verme sufrir ya porque pues ya me voy prácticamente a pasar solo llevo como 7 minutos de video y ya me lo voy a pasar o sea que pero no la verdad no no soy no no soy tan pro nada más que ya tengo la práctica de uy de hace poco voy a hacer algo me lo voy a jugar pero lo voy a hacer uy 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 madre mía bye ya lo gané dios acabo de pasar el nivel o sea no lo voy a entregar aún porque ya justamente se va a acabar cuando entré pero espero les haya encantado sé que fue algo muy corto pero solo era solo es un juego para pasar un buen momento corto pero bueno y prácticamente espero que les haya gustado esto solo fue como que un poco para adentrarnos en el espíritu navideño por así decirlo y pues la verdad les deseo una muy muy feliz navidad espero se la pasen súper bien con sus familiares y todo y vamos a entregarlo antes ya venía el tipo y espero que que todos lo que hayan pedido etc etc se cumpla obviamente salud porque miren estoy un poco mal ya salud quiero salud por favor y espero pasen una muy feliz y querida navidad por así decirlo con sus familiares con las personas que en verdad quieren mucho y pasen también un muy muy feliz año nuevo que ya pronto va a ser 2018 y seguramente traiga otros videos voy a intentar traerlos más seguidos pero no se promete nada no prometo nada porque luego no cumplo entonces espero otra vez espero tanto que les haya encantado y lo dejo alargar porque si lo estoy alargando demasiado no lo hago intencionar pero bueno y antes de todo esto ah si ya me acordé voy a subir seguramente un video antes de la la segunda parte y voy a intentar que sea el mismo día subirlo como regalo de navidad algo seguido voy a intentar grabar otro para poder subirlo también voy a intentar subir tres videos seguidos voy a intentarlo no prometo nada así que ese será su regalo navideño de parte mía espero se la hayan pasado genial y nos vemos en el próximo video feliz navidad a todos bye 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 hola que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos en the bite before christmas o en español la mordida antes de navidad y de que trata pues creo que el nombre lo deja claro y si no lo dejo claro yo lo diré somos un vampiro santa un vampiro me encantará para ahora vampiro y no sé dónde se me pegó con W somos un santa vampírico por así decirlo entonces pues queremos sangre pero no cualquier sangre no sangre de niños porque que mejor en navidad que sangre de niños y como anteriormente fuimos un santa amigable ahora somos un santa malvado jing y yang bueno no importa vamos a empezar y aparte como nos viene en halloween pues creo que estamos bien pues o sea bien y mal o sea santa bueno santa malo y pues subimos navidad y halloween combinado así que perfecto y aparte duró muy poco el otro video así que yo creo que está bien vamos a buscar a todos estos niños que en total son seis espero seis nueve son diez niños si son diez niños así que vamos a buscarlos por esta mansión no sé si es una mansión esto no hay ningún niño en serio ay como iba diciendo pues no cualquiera están está dando un ejemplo ¿qué? pero si ni me ni me miró o sea no me había mirado ¿qué? rayos ok vamos por los demás niños da igual ¿qué? no lo puedo creer o sea que fatal ¿cómo? me mataron ni siquiera me habían visto ok nota mental no acercarse mucho a los niños acercarse pero no mucho ok vamos para allá ahora sí esto esta es la jugada real a tope no se me ocurre nada que decir y como podemos ver tenemos tres vidas y tenemos un medidor de sangre que supuestamente pues el medidor de sangre pues es ¿cómo se llama? cuando llega a cero pues ya no podemos usar el poder vampírico el de convertirse en murciélago no sé qué me pasa con las explicaciones hoy no ¿qué no aprendo yo? ah y los adultos no nos podemos comer por nada en el mundo miren no se puede no puede ser o sea estoy fatal no lo voy a ver ok vamos allá vamos por esos niños que ya me están hartando tú no piense que iba para el otro lado qué estamos fatal vamos 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 ya ya me hicieron me joder ya sin tonterías sin tonterías ni nada de eso esto es serio ya esto ya les tengo rencor esto es personal es personal cuatro niños de diez fácil ¿no? claro y no podemos dejar que los adultos nos vean así que vámonos básicamente nadie nos puede ver pero los adultos no nos podemos comer así que dan un mayor peligro ejemplo un adulto a ver ¿dónde están los niños cuando los quieres? o sea te quieres comer un niño y no te lo encuentras ¿sabes? aquí vente 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 ven que vengas dios vamos perfecto dos uno y dos faltan tres niños más y no sé si este nivel también solo consta digo este nivel este juego solo consta de un nivel como el otro o habrá más niveles qué bonito árbol la verdad vamos por acá y ojalá no ojalá haya más niveles porque sería interesante ver diferentes cosas en este juego pero no sé no sé qué nos podemos encontrar no me lo puedo creer se me acabó el poder de murciélago no me di cuenta vamos otra vez a ver ya 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 esta esta es donde vamos a tener mayor enfoque de la vida o sea no vamos a perder ninguna vida ni una sola miren fíjense fíjense muy bien no ni una vida ni una sola están viendo están viendo vente perfecto ven no perdón perdón por me entré muy callado pero me concentré y estaba como que no puedo hablar no puedo hablar tengo que concentrarme me quedé no a ver perder una vida no pasa nada ¿no? o sea o dos o dos con mi suerte pues dos vidas es que es que qué suerte tengo ¿no? o sea a ver vamos a ver juego ¿qué tienes contra mí? o sea vamos a hablar tú y yo ¿qué pasó? no lo comprendo ¿qué me sucede? ¿qué mancuando? a ver no no podemos manquear vamos vamos ok perfecto esos fueron los dos para acá así que vamos por el otro ya la total seriedad en mí me invade o sea estoy totalmente serio o sea ni me río intentas hacerme reír y no no puedes no puedes estoy muy serio demasiado no importa una vida solo es una vida la que me han quitado vamos a concentrarnos vamos vamos toda velocidad ya ya sin tonterías ni nada ya me enojé sin tonterías ¿dónde están niños? vamos ok una vida no más nos queda no pasa nada 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 solo dos niños más uno más ya así de fácil así de fácil vente para acá dios así de fácil nos acabamos y ahora qué sigo viendo niños y ya me comí a los 10 ¿qué pasó ahí? ok parece que el juego no tiene un final en sí así que nos comimos a los 10 niños que creo que era el objetivo ¿en serio? no hay final pues vaya sorpresa me he llevado es que no me lo puedo creer pues vamos a comernos a este niño ya vamos a comernos unos cuantos niños y vamos a intentar ver qué tan lejos llevamos comiendo a los niños y después despido el video es que me sorprende me sorprende en verdad ¿cómo es que el juego no tiene un final? no pasa nada lo hice a ver quería comerme a esta niña de acá obviamente obviamente todo fue un cálculo que hice en mi mente sabía que iba a aparecer esa niña ahí todo completamente intencional ¿ven? eso también fue intencional ¿por qué? porque viene de una niña por aquí y dije pues me voy a comer ¿ven? lo meto todo intencional lo vamos para arriba nos comemos a esta niña completamente intencional ahora vamos a bajar vengan niños vengan tengo regalitos vamos ahí me explica qué pasó ahí porque no lo vi no lo vi en serio bueno pues este juego no tiene un final en sí pero les haya gustado yo le doy el final no me lo puedo creer es que yo no me lo puedo creer que sorprendente pero bueno tenemos un video dos en uno dos juegos que me encontré no esperaba la verdad que no tuvieran un final o sea esperaba que tuvieran un final así que me sorprendió uno muy corto y el otro no tiene final y también es muy corto pero bueno espero les haya encantado nos vemos en un próximo video y pues doy mi regalo pues como ya dije antes espero poder subir tres videos y uno de estos dos uno de estos tres videos pues va a ser uno en conjunto o sea va a haber dos en uno el de santa vampirico y santa bueno así que espero les haya encantado y nos vemos en un próximo video les dejaré los links abajo en la descripción para por si se quieren descargar y jugar un rato y perfecto me sale que se me está cantando la pila así que eso es una señal de que nos veremos en el próximo video claro de juego del vampiro santa o santa vampirico debería optimizarlo mejor porque como que o sea no está bien puesto o sea como decirlo las unidades o sea los personajes te acercas por atrás y te ven ni siquiera y estás en su espalda o sea tienen ojos en el espalda que pero bueno solo una pequeña crítica que yo digo crítica constructiva que debería mejorar eso que sea por enfrente cuando están las linternas apuntándote eh tendría más sentido la verdad ah y por último pero no menos importante les recomiendo que se pasen por los canales de Jere y los primos Knackers así me encanta decirlos porque tienen muy muy buen contenido eh tienen muy buenos videos y tal y alguna que otra serie así que yo se los recomiendo la verdad eh y pues de parte mía hacia todos ustedes pasen una muy bonita feliz muy bonita y feliz navidad y nos veremos en uno de los próximos videos por cierto feliz navidad amigos nos veremos muy pronto eso es todo eso es todo eso es todo amigos soy tonto madre mía vamos a vestir un poco el mapa ok podemos ver que hay un columpio un columpio lindo un gran árbol que no está nada decorado tres regalos que tengo que entregar y obviamente voy a sufrir mucho un trino que no se puede usar y un garaje que no puedes abrir perfecto vamos a investigar más el mapa que más podemos encontrar por aquí claro un lugar por donde no puedes pasar y por acá una linda carretera que no tiene carros perfecto por favor alguien mateme ya es terrible ser santa sufre mucho mucho hola que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez traigo bueno ahora traigo más bien porque acabo de grabar hace unos minutos uno del anterior que vieron de navidad y este se llama the bite before christmas hola que tal gente de youtube se me fue el micro para abajo hola que tal gente de youtube estamos aquí con ovidios vamos a tenerlo así a ver si se escucha mejor o peor ojalá se escuche mejor somos un vampiro un santa vampiro así que vamos a comer niños perfecto o sea que santa no come vampiros no nos pueden ver con la linterna demonios me quito una vida que tonto me quito dos no puede ser pues no puede ser justamente te volteas y le doy al mouse es que que vampiros oye que vampiros vente para acá y tu también vente para acá vamos ven ven ahí está bueno tenemos que comernos a todos esos niños que están ahí arriba y tenemos tres tenemos la cantidad de tres no puede ser no me lo puedo creer o sea ¿qué? ok hola que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal dios ando muy fatal oye no me estoy explicando bien y no estoy hablando bien me quito dificultades técnicas hola que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos en the bite before christmas la mordida antes de navidad en español y estoy afónico porque vos porque entonces tenemos el poder de sangre que está arriba no puede no me lo puedo creer o sea si puede tener más mala suerte me subo por las caras y hay una niña arriba o sea básicamente tenemos que evadir a los niños con la linterna estar atrás de ellos y comernoslos comernos así y cuando se nos saca no puede ser mira quiero saber una explicación por qué por qué o sea ni siquiera me dio con la linterna bueno básicamente tenemos que comernos a estos niños que me están hartando un poquito y tenemos el poder vampiresco o no por qué a ver qué tal ya han llegado al final del video espero les haya gustado y lo voy a dejar aquí con el video random pueden apoyar o comentar si les ha gustado y nos veremos en un próximo video eso sea todo bye bye un próximo video un próximo video un próximo video Gracias.